¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, disculpen el audio, la verdad es que este video lo tengo hace aproximadamente dos años y es una experiencia que quería compartir con ustedes, esto fue un viaje inesperado, así, inesperado a Huacho, de un momento a otro y en ese tiempo fui yo recién a empezar a hacer los videos, tenía un poco de vergüenza de sacar la cámara y hablar y todo eso, así que... Bueno, esta carretera que ven acá es Pasamayo, en Pasamayo hay dos, ¿no? Hay uno que va hacia el lado del mar, el abismo, donde se caen todas... Bueno, ha habido muchos accidentes y lamentablemente se han caído muchos, micros, carros, X cosas, X, perdón, ¿no? Miles de accidentes hemos visto y esta es el que va por encima, o sea, ¿no? Creo que van autos solamente por ahí y miren lo nublado que está, son aproximadamente las 6 de la mañana y bueno, aquí ya hemos pasado Pasamayo, gracias a Dios porque de verdad estaba tan nublado que no veías mucho, o sea, fácil te podías chocar y de verdad sí me daba un poquito de miedo pero ya acá estamos llegando, pasando Guaral, ya pasamos Guaral y ya vamos a llegar a Huacho miren, en realidad esta experiencia se dio de un momento a otro mi amiga es su hijito, es compañero de clases de mi hijita entonces me dijo, mañana me voy a Huacho a ver unos terrenos ellos tienen sus terrenos donde cultivan uvas y de ahí pues hacen vino, o sea, tienen su viñedo y todo eso miren por aquí, él señala, el señor señala para el lado derecho todos sus terrenos, todo eso y bueno, ellos en realidad no llegamos ni siquiera al mismo pueblo de Huacho pero nos llevaron a la ruta que ellos hacen cada vez que van a ver sus chacas, a su personal, a su gente que trabaja para ellos entonces para allá está, nos llevaron donde desayunan, de ahí nos fuimos es toda una experiencia bonita porque después incluso fuimos a una playa donde atraparon camarones y en la noche nos hicimos un caldo de camarones el señor por esa zona es bien conocido, es bastante conocido bueno ya, y aquí entonces estamos llegando al peaje de Huacho me parece, yo de verdad, más perdida ¿saben qué pasa? que yo, yo estudié en Huacho estudié en el año 2012, 2003 me parece, ya me olvidé todo yo no sé qué me pasó, que cuando nació mi hija creo que perdí conocimiento porque ya me olvidé, tengo, hay cosas que ya ni me acuerdo de antes de verdad que me pasa mucho que mis amigas me dicen este, ¿qué? ¿no te acuerdas de esto? no oye, ¿no te acuerdas? oye, ¿tú tienes memoria selectiva? no, de verdad hay cosas que no me acuerdo, creo que de verdad, no sé si es tan chocante ser mamá pero me parece que después de que mi hija nació como que ciertas cosas perdieron relevancia en mi vida ya, hay algo, no sé de qué estaba hablando ahorita, ya me olvidé también ah, ya y bueno, la cosa es que, ah ya, pero ya pasamos el pedazo de Huacho ah, ya no, el tiempo en que yo estudiaba por allá esos cerritos que se ven al comienzo, que ya me olvidé de mencionarlos esos cerritos yo cada vez que pasaba con el auto decía eh, ya vamos a llegar, o ya salimos de Huacho al momento de ir el paraíso era el barrio donde nos alojamos incluso así se llamaba el lugar, porque nos alojamos en la casa de sus trabajadores en realidad nos quedamos una noche, creo no, 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 sí claro, nos quedamos una noche ahí a cenar eh, los camarones, caldo de camarones y nos fuimos a un hotel a dormir porque no no, creo que no este es un pequeño restaurante o un, no sé un, no, un local donde venden desayunos porque ya habíamos ido donde una señora que ellos conocen que también es bastante humilde lugar y ellos dijeron acá hacen rico pero eso ya no habían preparado nada así que ahí tomamos un cafecito ahí están los chiquitos, están todos brujos porque de verdad, este salimos de aquí a las 3 de la mañana y aunque fuimos en auto, pues ellos están de mala noche y así, ah el restaurante tenía su huerta donde habían bananas, níperos, papayas todo lindo, lindo, lindo porque aquí en Lima, pues así nomás por ejemplo, mi hijita ella no tiene la oportunidad de ver esos plátanos así tan bebés, tan pequeños no, o sea, de esos níperos huertas, son chiquitos porque quizá más adelante sí, ¿no? y así disculpen el audio de verdad este, esto lo estoy editando desde la laptop normalmente lo hago desde mi celular pero estos videos están en la laptop así que ya estamos en confianza ustedes saben miren, ve, ahí hay bananas bebés ahhh, qué lindo qué gracioso y eso, ¿ves? les enseñaba a mis hijitos a los niñitos y qué, qué olor y el solo salir de Lima ya es bastante como que así, bien tranqui no sé me gusta y guacho tiene bastante olor a mar bueno, de aquí nos fuimos a por una trocha por ahí a lugares donde más o menos ¡ay, miren! esa niña con su cerdo fue gracioso miren otra vez para que lo vean qué lindo bueno, ahí paseaban al cerdo tipo perro, ¿no? pero me pareció gracioso eso normalmente se ve aquí en los lugares tipo sierra así, pues en pueblos, ¿no? ¡Gracias! aquí estamos en una trocha donde el auto un poquito más y volaba la verdad que se veía tan así tan... miren cómo la cámara se mueve así es como estábamos nosotros a punto de volar no sé don Alberto manejaba así bueno, es en la entrada su chacra, creo y bueno, por ahí solamente vimos eso cositas así cortas o sea chacras al fin y al cabo o sea, algo así nada más bueno, amigos aquí sí, sí fue una experiencia linda esta es la laguna encantada de Guacho dicen que adentro tienen tres islas donde se pueden hacer trillizos o algo así y también ahí es donde se hacen los rituales ahí habían unos cuantos columbios y un restaurante así de la zona me imagino donde comimos ahí trucha estaba delicioso de verdad estaba rico y ahí pues se paga una tarifa de no sé cuánto porque en realidad al señor no le cobraron nada porque es bastante conocido por ese lugar pero sí miren ves se toman esos esos botecitos y te llevan adentro de las lagunas imagínense que dentro de esas lagunas de verdad en esas islas en esas pequeñas islas flotantes hay tres dicen que son hembras y a los borrachos no sé de la laguna se lo no sé la cosa que mueren ahí borrachos no pueden entrar algo así no sé que es bien celosa y no sé qué tanta cosa bueno esas islas que están ahí adentro ahí hacen rituales y sí encontramos truzas no sé encontramos cosas feas botellas con agua no sé de colores hasta una estrella de seis puntos a ver a ver a ver Paseando normal que lindo allá por mi casa Hay pescaditos, no? ¿Lisas? Agua es caliente ¿Esta agua es de mar, no? ¿O es de...? Nada, Albertito Se lo va a comer, dice No, ahí no lo pongo porque eso salga Mucha agua, mucha agua ¡Una agua! Te va a mascar el pescado, el... Cangrejo ¿Dónde lo he chapado? Allá Aguito Este es un maldito ¿Cómo? Nalgas Ay, nalgas No es nalgas, algas Algas Las nalgas No le gustan las nalgas No, no pues, no, no Si no vas a hacer confundirle a tu papá Si No saque, no saque No saque No le gustan las nalgas Las nalgas No le gustan las nalgas No le gustan las nalgas Ay, no le quiero las nalgas ¿No te gustan? ¿Qué no te gustan? Las nalgas Las nalgas Las nalgas Yo me voy allá Como una nalga Como una nalga Nalga, alga No, 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 no No quiero que me atrapen los cangrejos Quiero nalgas Quiero nalgas El cangrejo se está moviendo ¡Guau! 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 ¿Cuántos? ¿Cangrejos? Peces Me he metido rama Un chivo grande, ¿no? ¡Cuidado tus dedos! Se están peleando No toques Va a haber problemas Mamá, acá no están bolitas No, acá no están bolitas ¿Qué? No sé si ahí se pusieron a jugar fútbol O a la guerra de las galaxias Ahí con los cangrejos Se le escapó A la que monstruos son ustedes tres Parece que estuvieran jugando fútbol ¿Cuántos hay? Oye, ala Es un niño Ahí no jueguen porque ahí cangrejos le van a buscarle Ya, don Alberto, demuestre ¡Vamos, don Alberto! ¡Se puede! ¡Vamos! Están lejos Pero es tanto, ¿no? Sí, mordido Está bien hondo, mira Mira dónde está Está bien Pero lo que tengo en el pie, ¿no? ¡Alberto, alberto! ¿Qué? Lo que tengo en el pie, dice ¿Qué es eso? ¡No haces papón, no haces! ¡Papón, no haces! ¡Un cangrejo! ¡Está grabado! ¡Está grabado! Un cangrejo ya colorado ¡No haces papón! ¡Sí! ¡Ahí guys! ¡No a las pruebas! ¡No a las pruebas! ¡No a las pruebas! ¡Sóla anlemia! ¡I'll never Iran! Otra vez. Ya. Vale. Volvió al mismo sitio. Está enterrado, ¿no? Pero todos vuelven, dice. Todas vuelven, ¿no? Pero todas vuelven, dice. Pero todas vuelven, dice. No, no, no. Ya se, ya se perdió ya. Alberto, viene para ahí, ¿eh? ¿Ya? Ya. Es que estoy espantando, perdón. Creo que ahí hay uno enterrado. Ahí, eso, mira. Ahí, allá. ¿Se le infló? ¿Se le infló? Se ha caído uno, se ha caído uno. Ahí está enterrado uno. ¿Dónde papi? El balde, el balde, el balde. ¿Dónde está enterrado? Ahí está ahí. ¡Ah, aquí está! ¡Ya me vio, ya me vio! ¿Ya te vio? Aquí está el otro, aquí está el otro. ¡Rumba, rumba, rumba! Me da miedo que estén solitas, quiero que vengan. ¿Me escucharán? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno grandazo pasó! ¡Un pez! ¡Un pez pasó! ¡Volando! ¡Volando! Bueno, seguramente se me acabó la batería y ya no continué grabando porque después lo que continuó fue muy bonito también. Visitamos unas cuantas chacras y otros lugares, la laguna que les dije que no pude grabar en realidad. Pero sí, fue una experiencia maravillosa que no podía dejar de compartirlas con ustedes, aunque fue hace dos años. Veo el video y me da risa porque de verdad es bastante gracioso y es algo que nosotros así nomás no habíamos hecho. Bueno, ella es mi pequeña hijita. Tiene un canal de YouTube y se llama Rafaela Lala, con tilde en la última A. Así que si pueden, dense una vuelta, por favor, suscríbanse y hace reseñas de juguetes, a veces hace vlogs, hace sus cositas, ustedes ya saben. Y lo que queda pues son algunas fotitos de lo que fue esta experiencia a modo de despedida. Les dejo un beso, ya les voy a subir videos más seguido, me voy a enfocar en esto. Y muy buenas energías en todo lo que se propongan, ya saben. Nos estamos viendo. Muchos besos. ¡Chau!